¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal, un loco emprendedor. Espero que hayan tenido una semana increíble. Hoy haremos un video, un videazo para el canal, un tremendo video que me sirvió una suscriptora y se trata de los precios de la feria. ¿Cómo están los precios de la feria? Porque aquí en Chile ha aumentado todo, la inflación ha subido un montón. Así que vamos a ver qué tal son esos precios, cuánto cuesta, cuánto vamos a gastar. Yo recuerdo que cuando llegué, la primera semana que fui para la feria gasté unos 50 mil pesos y me duró la comida una semana y media. Se puede imaginar, 50 mil pesos. Yo ahorita con 50 mil pesos no compro nada. Un pelo de quira, de verdad. Señores, quien tenga una idea de cómo quitar todos los pelos de la perra, porque de verdad estoy todo peludo. Pero peludo, hay sensibilidad. Por ella. Por ella. Y hola. Así que, nos vamos para la feria, nos vamos ya. Así que nos vemos dentro un rato. Cógelo. Señores, vinimos al Lidl. Compramos rollitos de salmón. El precio, 1190. La verdad. La carne. Casi siempre la compro aquí en el Lidl. Vení, está por allá. Estás revisando. Salchicha. Jamón. La comprando. Pásalo para acá. Jamón. ¿Cuánto está jamón? 140. La salchicha. ¿Cómo está? ¿Sí? Sí. 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 Ya compramos el Lidl. Les cuento, ahí te voy a ver. El jamón. 1640. El salame. Salame. Migo. Los 1500. Compramos maní. Habían dos por 1100. 4000 de salmón. Y... el jamón, el jamón, la salchicha, 2600, por todo hacían 10.600 en esos productos, así que vamos ahora para la feria, señores, llegamos a la feria, y no, son las ferias del lago de Maracaibo, las ferias de la comuna aquí en Chile, no te puedes ahorrar dinero, así que, y ya está, y ya llegamos donde siempre compramos la señora, vende más económico, así que vamos, 1700 la harina, y la harina de trigo, los plátanos, el kilo, el kilo de plátano 1600 el kilo de pasta compras dos, no dices que vas a comprar dos atún 1200 cada uno 1500 cuesta salió el sol hoy, mi gente, salió el sol en fin, señores, 8300 gasté en un kilo de pasta, en un kilo de harina, un kilo de harina pan, el otro de trigo, dos atún, y un kilo de plátano, ahí sale su cuenta, 1600 el kilo de pasta, 1700 la harina, me sorprendió porque la semana pasada estaba 1200, 1000 la harina de trigo, 1500 el kilo de plátano, y 2400 los dos atúnes. así que, vamos siguiendo comprando, a ver que vemos señores, ya compramos el aceite, por ahí hay un meme muy chileno, que están haciendo sobre el aceite, que la gente va y le pide aceite, y le dicen, no de carro, no no no, aceite de cocina, y le dan como esto, por mil pesos aquí el aceite está a 2500, el litro, aceite vegetal ya vamos a pasar a mover el aceite no dura el aceite de Daniela, porque Daniela que cocina mayormente semana y media dos semanas, esta vez nos duró dos semanas porque no hacemos mucha fritura, así que, vamos a ver que tal por ahí compramos señores por ahí una promoción de dos harina a 2600 compramos una carabota 1500, 500 gramos ahí, vamos a comprar por acá la carne a ver que tal vamos a comprar por acá, y vamos por allá llegamos a mi parte favorita, las galletas aquí hay una promoción para los niños, es 7 galletas por mil pesos ya falta la gente por allá si llegamos a la gente 100 de cambur, 2000 la piña, 2500 por allá 1500 el tomate, por allá están como a 2000 que les parece en los comentarios que les parece la feria de acá denle like comparte el vídeo, suscríbanse que tal les está pareciendo espero que es súper la papa, la papa a 600 me imagino el kilo 6 por 5, 3.000 el kilo a 600 porque ya hay banderas de 3.000 por allá de 4.000 4.500, 5.000 lechugas por allá a 1.000 zanahorias a 600 el kilo así que ahora sí llegamos ya salimos a comprar todo ya fuimos a las ferias ya regresamos gracias a dios ajá y compramos papel 1200 compré 2 2.400 primerito también compré por acá la promoción de suco, de spree como le llaman acá 7 por 1.000 mil pesos un cartón de huevo 3.000 pesos hay de 4.000, de 3.500, 3.600, 4.600 al final se van colocando cada vez que diga las cosas va colocando el precio por acá y al final coloco el monto total de todo lo que gaste me compré esto porque eso no está dentro de la dentro de la de la compra pan de sándwich o molde como lo llaman aquí 1200 algo que me encanta a mí pan dulce 1200 compré 2 a 1.000 1.000 ahí van 2.000 esperen ya va acomodando compré este queso es nuevo 4.000 no es el mismo queso que estaba comprando anteriormente así que para que sepan amor 1.000 compré galletas toddy ¿en cuánto están amor? ¿en cuánto están? 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 no escuché café Nestlé Nestlé si Nescafé ¿en qué Nestlé? 1.600 no sé si estaba más económico por otro lado pero no quisimos cambiar ya veníamos en el revés se me había olvidado cebolla 1.000 compramos la papa aquí hay 3 kilos 2.000 2 kilos no 3 kilos así con la de 5 estaban a 600 el tomate 1.500 kilos como dije anteriormente la piña 2.000 el cambur o plátano como lo llaman acá estaba ¿cuánto? 1.500 si no me acuerdo pues estaba 800 kilos el pimentón 500 las galletas o las medidas para los niños para los que no saben o las que hacen promociones hacen de 7 galletas por 1.000 como yo soy un niño o 2 como no me importa compramos siempre compramos 2 paquetes para mi merienda nuestra merienda la nuestra merienda disculpe ah porque ya sé ahí se incluyó viste es lo mejor digo yo y ahí se incluyó compre carne asiento no sabía que se le dice asiento nosotros decimos ya de maracaibo carne para luchar costó ahí estaba medio kilo pero primero más de medio kilo si mal no recuerdo creo que estaba cuatro mil cinco mil eso si no recuerdo carahota 1.500 500 gramos a mi esposa no le gusta las otras carahotas es porque cocinamos como sin eléctrica entonces va a ser se va a talar más si me entiende entonces para ahorrar tira dos esponjas que necesita 200 pesos la esponja no es muy importante esto salsa de ajo 1.500 como le dije se rompió la harina 1.000 aceite 2.500 por allá estaba 2.600 y cuando vine me encontré que está también 2.400 o sea el aceite si está caro y ha aumentado bastante es algo que se ha visto la harina también me sorprendió 500 pesos en 12 en una semana porque ya estaba haciendo promoción de 2 por 2.600 a mi intención se salía de salida era más rentable el atún a 1.200 había atún a 1.000 no sé si era el mismo pero ya sé dónde lo venden eso es otra cosa otro dato comprarle siempre a la misma persona a veces uno cree que es rentable pero no hay que caminar hay que caminar porque en otro lado pueden vender más económico si sea 100 pesos 50 pesos 200 pesos al final de toda la compra puede ser que te ahorraste 5.000 pesos y 5.000 pesos te sirven para los pasajes se rompió la harina se rompió la harina yo te estoy diciendo eso es lo que estoy diciendo en el video también me paso con la pasta aquí hay un kilo de pasta y esta me costó a 1.600 y la vi por allá a 700 y en otro lado a 700 o sea a 1.400 el kilo de plátano 1.500 4 plátanos me quiera hacer me quiera hacer me quiera me quiera morder todo y me quiera destrozar todo porque ella quiere aparecer en el video y lo demás ya estaba como lo dije el ramón el maní el salmón lo compramos en el ideal y esto fue 10.600 la salchicha y la otra el otro maní y nada señores por aquí colocaré cuando edite el video cuanto castelo totalmente así que un saludo mi bendición a todos espero que les guste el video se estrenará mañana mismo gracias por el favor de Dios edito todo hoy hago todo y lo edito así que denle like compartan el video suscríbanse ya estamos cerca de los 3 meses seguidores estoy súper contento estoy feliz por eso me siento súper genial por todas las bendiciones que Chile me ha brindado se puede imaginar por todas las bendiciones y tiene muchas más bendiciones otra cosa yo sé que no puede ser que le interese a muchas personas pero esta semana ha estado muy agotador ha sido muy agotador ayer tuve que atender a una fiesta dos fiestas unidas a 80 personas 80 jóvenes entonces gracias a un amigo que me ayudó un compañero de trabajo me meto la mano y el día anterior o sea de viernes pasado tuve que atender a 60 pero no se puede imaginar el dolor de pierna cabeza estrés que tenía es difícil es difícil es difícil ajá entonces volviendo al tema dejen los comentarios que tal le parece si por tu comuna se ahorra más si por el Lidia ahorro más es mejor por allá mire este precio está más por acá más barato para que así muchas personas si viven cerca de tu zona que tú estás viendo el vídeo posiblemente vayan a comprar por allá aquí este canal es para ayudar a todos para brindarle información y no hay más otra